Madre mía, madre mía, como digo la innombrable, la china, la chapina, creó otro canal para seguir atacando a Kaylee. Madre mía, madre mía, bien dice en verdad que la envidia es mala, la envidia es mala y uno tiene que tener su corazón tranquilo, uno tiene que tener su corazón en paz. Como les comenté en un video, Doña Flory del canal Cocinando con Doña Flory, soy Flory, le tumbo el canal a la china, la chapincita, bueno la innombrable le digo yo porque como también se me olvida el nombre porque cuando una persona no me interesa tampoco me ando recordando los nombres y tampoco se me quedan mal. Y como estudio tanto, tengo tanto de que memorizar en mi mente que nombres que ni fun ni fue, tampoco me los aprendo mucho y que creen, ya creo otro canal para seguir atacando a Kaylee, para seguir tirándole veneno. No le basta con TikTok y Facebook, sino que tiene que estar también en YouTube tirando el veneno, porque si ella no tira veneno no es feliz. Qué pena y qué tristeza que necesita estar tirando veneno para ser feliz, qué pena, qué pena, como digo yo con las cosas tan bonitas que hay y la única felicidad de ella sea estar tirando veneno, estar atacando a Kaylee, estar denigrando a Kaylee, estar hablando mentiras y falsedades de Kaylee. Este es el canal de ella, donde estará tirando veneno, porque es lo que a ella le gusta, tirar veneno, tirar veneno. Ella disfruta haciendo y tirando veneno porque ella es feliz así, ella es feliz tirando veneno. Ella es feliz, ella es feliz así, tirando veneno. El canal de ella se llama Descubrimientos Oficiales. Ese es el canal donde ella está tirando veneno, donde se va a dedicar a lo que se dedica a atacar y denigrar a Kaylee, o sea, atacar a una mujer que es madre soltera, que está saliendo adelante y que está luchando por sacar a sus hijos adelante. O sea, una mujer atacando a otra mujer con un sécditos, que también que son mujeres que atacan a Kaylee, madre mía. Y después van con el listoncito morado alzando la voz y pidiéndole igualdad. Cuando ellas mismas atacan, denigran y humillan a Kaylee con unos calificativos tan despectivos. Y encima la mayoría homofóbicas también atacando a mi persona, siempre jugando con la sexualidad. ¿Y qué les interesa? Digo yo. ¿Acaso les quita el sueño lo que me gusta y deja de gustar? ¿O qué? ¿Qué les pasa? Lo importante es que yo sepa mi orientación sexual, lo que a mí me gusta. Yo creo que eso es lo importante en mi vida. No sé a ellas qué tanto les importa o qué tanto les quita el sueño. No sé si les quita el sueño. ¿Les importa? Pues no sé, hija. Pregúntanmelo a mí directamente en vez de estar tirando tanta basura por allí en la vida. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Que vuestra seguidora, la que ustedes tanto siguen, debería estar con la boca calladita en ese aspecto. Digo yo, pues digo yo, porque cuando uno no es perfecto y tiene muchos defectos, más vale estar con la boca callada. Digo yo por decir algo. Yo gracias a Dios no necesito estarla mencionando ni acordándome de ella. Porque yo no como por ella, ni vivo por ella. Yo como por mi trabajo. Yo estudio y trabajo aquí en España. No me la paso pendiente de ella ni abriendo canales a cada rato. Porque me los tumban por mí, por tirar veneno. Ella llama a decir verdad, atacar y denigrar a Kaylee. Eso llama a ella hablar con la verdad. Bueno, pues prefiero mejor vivir defendiendo a Kaylee que andar atacándola y denigrándola. Y andar inventando falsos testimonios como hace esta persona. Pues así como están escuchando. Así como están escuchando. Electra, la madrina de Kaylee. He leído tu mensaje, ¿vale? Muchas gracias por esos comentarios. Si todos a mí me pasaron eso cuando ella te atacó diciendo que a ver quién si ella te iba a cuidar cuando tú fueras vieja. Pues me alegra que tengas tu esposo y tus tres hijos. Que no dudo que con ese corazón de oro que tienen van a estar contigo y no te van a dejar sola cuando tú estés mayor. Pero a veces, por eso digo, que cuando se habla de la ignorancia caemos en el error de atacar a las personas. Caemos en el error de no hacer las cosas bien, sino que hacer las cosas mal. Pero bueno, así que ya saben que cuando vean videos de este canal es nuevamente de la persona que le tiene envidia a Kaylee. De la persona que ataca a Kaylee, de la persona que entre comillas intento mirar a Kaylee. Pero que creen que Kaylee pasó olímpicamente de ella. Sino que al contrario, Kaylee lo que le dijo es que no le guarda odio ni rencor. Sino que al contrario, le desean muchas bendiciones y que Dios la bendiga grandemente. Le dio un sasca que creo que la dejó noqueada y que hasta el día de hoy tiene que buscar a Dios y tiene que sanar su corazón. Porque la que vive amargada, la que vive en el odio, la que vive en el rencor, la que no es feliz porque no quiere es ella misma. Necesita estar humillando a Kaylee, necesita estar hablando mentiras de Kaylee, necesita estar dejando a Kaylee por los suelos para ella sentirse feliz. Para ella sentirse arropada, para ella sentirse como que fuera la octava maravilla del mundo. Les voy a decir algo, yo no defiendo a Kaylee porque como de Kaylee. No, 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 yo la defiendo porque me parece que es una mujer que a pesar de que tuvo su pobreza y estuvo en extrema pobreza, Dios la ha bendecido. Y es una persona con la suficiente inteligencia, con la suficiente capacidad y para mí es una persona guerrera. Independientemente a ti, para ti no lo sea, para mí si es una persona guerrera, es una mujer echada para adelante. Es una mujer que ha sabido reinventarse y es una mujer que es firme en sus decisiones. Dijo, no vuelvo con Marvin y no ha vuelto, no ha vuelto. Y eso es lo que a muchos les duele, especialmente a Marvin, porque Marvin creía de que Kaylee iba a volver con él, que Kaylee le iba a perdonar, que todo iba a volver a hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que Marvin no asume de que Kaylee ya pasó página con él, pero también está esta persona que está creando canales. No le basta con el TikTok y el Facebook donde pone a Kaylee a parir, donde se pone a hablar pestes de Kaylee y de otras personas porque ella es feliz tirando veneno. Porque como ella es perfecta y los demás somos imperfectos, malvados, impuros y ella es la única buena. Madre mía, que por eso ella puede criticar y hablar de todo el mundo, como ella es la buena, la santa, la pura. Entonces yo creo que por eso necesita estar atacando, necesita estar tirando veneno. Pero en fin, oremos por esta persona para que Dios la cambie, para que Dios le cambie ese corazón lleno de odio, lleno de rencor y lleno de resentimiento que tiene y que encuentre la felicidad, la felicidad que le encuentre. Porque las personas así, desgraciadamente, son infelices. Pero nosotros oremos por estas personas para que Dios les cambie ese corazón y les dé un corazón nuevo. Así que ya sabéis que podéis ayudarme en el proyecto Padrino. Ya sabéis que podéis escribirme a mi WhatsApp al más 34 6 13 75 85 11. Podéis apadrinar a estos niños que les van a agradecer mucho esa ayuda que vosotros le vais a dar. Entonces sin ningún problema ustedes me escriben, me dicen joven Mario quiero apadrinar a estos niños, etc, etc. Pues escribanme a mi WhatsApp al más 34 6 13 75 85 11. Bendiciones abundantes y a suscribiros, suscríbanse, suscríbanse.